4 pasos para hacer tu pintura glitter para un vitral Y super sencillo, solo necesitas diamantina, pintura para vidrio, spray fijador, pinceles y cinta de papel Primero lo primero, preparamos nuestra pintura glitter Y no seas tacaño con la diamantina, échale mucha Después vamos a hacer nuestro diseño con cinta de papel Esto puedes hacerlo en ventanas, en copas y hasta floreros Usa tu imaginación y empieza a pintar Déjalo secar unas cuantas horas y aplícale el spray fijador Chécate que ni el agua lo quita Y listo, ya tienes un hermoso vitral